Bueno, nada, estamos acá con Kevin Mateo Celani, mi profesor de Educación Física. Gustazo. Gracias por venir primero. Un placer. Bueno, nada, les contaba off the record que, bueno, yo empecé a entrenar en el 2021. Septiembre del 2021. Septiembre del 2021. ¿Te acordás absolutamente de todos? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo...? No creo que de todos, pero los que tuvieron constancia, sí o sí. Del nombre y eso, sí o sí. No sé, me escapa casi nadie. Digo casi por las dudas, me cubro. O sea, ¿qué es en TREC y cómo arranca? Bueno, en TREC arrancó el 19 de febrero de 2019, cuatro años, ya van. Arrancó siendo un grupo de entrenamiento de ocho personas que tenían ganas de moverse y me dijeron, che, qué contra enanos. Yo seguía estudiando, estaba recién en mi cuarto año del profesorado de Educación Física. Con los conocimientos que tenía, un poquito leyendo extra, me mandé. Arrancó siendo un grupo de recreación y entrenamiento. Y hoy por hoy, lo que queremos lograr con TREC es un grupo donde la gente llegue a distenderse, a alejarse un poco del laburo, de la facultad, de los problemas, y que tenga una hora al día, y si no, mete dos turnos seguidos también, para olvidarse de todos esos temas que tenemos todo el día, más en la ciudad, que es un caos. Y por una hora, dedicarle al cuerpo, a la salud y mejorar un poquito la calidad de vida. Bueno, ¿cómo fue ese paso de los ocho amigos que te pidieron, nada, queremos que nos entrenes, a de repente abrir un poco más el abanico y decir, che, no, que venga cualquiera, se pueden anotar, voy a laburar de esto? Yo creo que no me di cuenta que estaba creando un emprendimiento en su momento. Primero que dar clase, y siempre lo digo, me copa mucho, más allá de que uno quizá van cuatro años y decís, bueno, te vas hartando, me encanta dar clase, no lo dejaría de hacer nunca. ¿Habías dado clase antes? Sí, trabajé, lo hablamos en la última entrevista, trabajé cuatro años antes en un colegio, una vida totalmente distinta porque estás con chicos de primaria, algunos de secundaria, de jardín. Claro, son otras edades, digamos. Otra edad, otro manejo de grupo, otras intenciones por parte del grupo que tenés, vienen con una idea fija y vos tenés que saciar al menos esa necesidad. Pero dentro del ambiente de la plaza, nosotros damos clase en la plaza Rubén Darío, damos clase en la plaza Rubén Darío, que es el libertador entre Abuelo y Austria, al menos esa fue la sede donde arrancamos, en Recoleta. Y la gente va pasando, quizá alguien se suma caminando, vio que le divertían los colores de la clase, nos escuchó una risa o algo que le divirtió, preguntó, vienen a probar una clase, que siempre es gratis, y se fueron sumando un par de personas a ese grupo de 8. ¿Cómo es una clase típica de entrec? Está buena la pregunta. Bueno, son todas distintas, ¿no? Parte de lo que queremos es que el que venga a entrenar con nosotros sea una sorpresa que te toca. Que parece un chiste, porque decís, bueno, voy a entrenar, pero está bueno saber qué vas a entrenar que sea distinto. No es un gimnasio, una rutina que es un papel, y todos los días que venís sabés que te va a tocar eso. Intentamos que las dinámicas, dinámicas, le llamamos a la forma en que se distribuye una clase, sean todas distintas. ¿Y cómo es una clase típica? Una entrada en calor de 10, 12 minutos máximo. Un bloque principal que dura 20, 25, 30 minutos. Y una parte de running opcional, que por suerte tenemos un indogrupo que se suma a correr, a veces más, a veces menos, y una elongación final de 5 minutos. Sí, a mí me pasó. El otro día hice fútbol, y en el medio del entrenamiento, bueno, hoy íbamos a hacer partidos. Me pasó. Hicimos una especie de triangular, mixto, muy divertido. Espectacular. ¿Cómo armaste tu equipo de profesores de educación física? Bueno. Acá tengo censuradas un par de palabras, así que nada, por las dudas dije profesor de educación física, ¿la dije bien? Está excelente. Bueno, hasta 2022 el emprendimiento lo llevé solo. No había otros profesores dando clase conmigo. Pero solo en la Plaza Rubén Darío, ¿no estabas también en Belgrano o en la sede que estás ahora? Hasta 2022, inicio de 2022, estaba solo, y dando una clase a la mañana me acuerdo, perfecto, un alumno, le mandó saludos a Martín Castro de paso, me recomendó y me dijo, ¿por qué no sumás a Valentín? Valentín es un ex alumno, primero fue alumno en TREC, y a la par estaba siendo el profesor de educación física. Dijo, bueno, dale, vamos a probar. Y arrancó, me acuerdo, viniendo martes y jueves a la tarde, y a las dos semanas ya le dije, venite los cuatro días. Pero, ¿cómo elegimos el staff? Creo que un poco también la gente va llegando, o los que recomiendan para que arranquen a trabajar con nosotros, es por la calidad de persona que buscamos que se sume, es decir, más allá de cómo das clases, cuánto estudiaste, cuánto sabés de fisiología, anatomía, no sé, de lo que sea, nos importa cómo llegás a la gente. Es decir, podés ser un profesor del carajo, perdón la palabra, pero si no tenés llegada a la gente, o no sabés comunicarle lo que queremos, no nos interesa. Creo que la calidad humana es lo que hace la diferencia de nuestro staff con la gente que viene. Y actualmente, ¿cuántos profes forman parte del staff? O, en general, el equipo, porque me imagino que también tenés gente que no ejerce como profesora o profesor, que también en redes sociales o en comunicación, que te da una mano también, ¿o no? ¿Cómo es el equipo entero, digamos? Hoy somos, sin contarme a mí, somos tres profesores que dan funcional, Valentín, Martín y Luca, y un profesor que da fútbol, que es Nico, Nico, que se encarga solamente él de la actividad de fútbol, solo. Por fuera, está Cami, que se encarga de las redes sociales, es la community manager de la página de Instagram, por ahora es la única que funciona. Y por ahora, también en Palermo, tenemos a Santi, que se encarga solamente él de la clase de Palermo, que son los lunes y jueves. Perfecto. ¿Cuántos alumnos, también que le diga alumnos o...? Perfecto. Son alumnos. Son alumnos. Son clientes. ¿Cuántos alumnos, más o menos, tenés hoy en Entrec? Tienen, perdón. Hoy en Entrec, contando la sede de Palermo y Recoleta, contando fútbol y funcional, seremos aproximadamente 250 alumnos, más o menos. Perfecto. Y más o menos, de cada alumno, ¿qué porcentaje de abandono hacen esas métricas o no? Sí, hacemos. Hacen esas métricas. Lamentablemente, involucra mucho a la decisión de dejar o no el clima. Hacer una actividad al aire libre. Claro, en invierno te baja a la mitad. No a la mitad, por suerte, hay gente que no le cambia tanto es ponerse un buzo y un abrigo y salir, pero es verdad que desmotiva un poquito más el momento del año. Después, otro momento difícil es diciembre, enero y febrero, que son los meses que la gente que quizás no es de capital o es del interior, hay muchos estudiantes del interior que cuando termina de rendir sus finales se vuelve para sus ciudades, para sus pueblos. Entonces, varía mucho el tema de deserción. Afortunadamente, te diría que la deserción es de un 20% mes a mes, pero dentro de esa deserción hay un aumento de gente que se suma también, que decidió venir a primera clase y le gustó y ya se sumó. Así que se equilibra un poco la pérdida de gente, por decirle pérdida, pero no, la gente que decide dejar por un tiempito el grupo de entrenamiento y la gente que quiere arrancar de nuevo. ¿Qué onda entrenar en una plaza? Yo creo que te lo pregunté en la entrevista. Un cambio rotundo de vida. Creo que te lo pregunté en la entrevista, aclaro que yo a Kevin ya lo entrevisté con el otro formato, con el formato en blanco y negro. Claro, estamos a color. Estamos a color. Vamos a ver si estamos a color. Después vamos a ver cómo lo editamos, cómo queda mejor. ¿Qué onda eso de una plaza, un espacio público donde tenés que meter por ahí 60 personas en un turno? Yo he estado en un grupo que hemos sido creo que 37-40. Sí, has estado en un grupo de 60. En uno de 60 también. Y no te has dado cuenta. Claro, porque por ahí me iba a fútbol. Pero qué onda eso de bueno, listo, llego a la plaza, pongo conitos, tengo que hacer primero como un laburo de para este conito marco un territorio. ¿Cómo funciona toda esa parte? Bueno, primero que la plaza es un espacio público, es decir que si mañana vos querés dejar emprender y ponerte en pre-tech, lo podés hacer. Es decir, si vas a la plaza y ponés tus conos, lo podés hacer. A lo que voy con esto es que se comparte el espacio, si bien cada uno tiene un espacio, no le vamos a decir propio, pero que sabe que lo usa a diario y se respeta entre los que están en esa zona, si un día viene alguien nuevo y se pone, lo va a usar también. Te la tenés que bancar, digamos. Absolutamente, es un espacio público y lo mismo también la gente que se iba a la tarde a tomar mate y se sentó con su pareja, con sus amigos, con sus amigas. ¿Te pasa que de repente alguien se senta donde vos ponías el cono y decís, che, loco, tengo que correr a esta persona? Sí, obvio. ¿Te ha pasado? Sí, sí, es una situación incómoda que te tenés que bancar la que venga porque hay veces que viene, sí, obvio, ya me corro y hay veces que viene el sermón con el espacio público, con que también es mío y tiene razón que así que nada, creo que un poco de carisma junto con intentando convencer a la persona pero si no se puede, no se puede. Son las menos, la verdad que vamos muy temprano a la plaza, para que te suene la primera clase es a las seis y media y nosotros llegamos a las cinco de la tarde, llegamos una hora y media. ¿Cinco de la mañana? No, no, la primera clase es 18.30 y llegamos a las 17 horas. Está, perfecto. Una hora y media antes de cada clase para asegurarnos que ese espacio esté pero nos ha pasado, no sé, eventos dentro de la plaza, riesgo, nos cercan el espacio porque el pasto no está bien. Claro, claro. O sea, fin de año de año pasado tuvimos una festividad judía dentro de la pileta por una semana entera. Bueno, hay que adaptar. Es parte de los valores que yo también le pido a los profesores que trabajan con nosotros que es que seamos proactivos y versátiles a la hora de solucionar un problema. Que si vemos que hay una adversidad solucionarla. Problema, solución. Estamos en un espacio público y todo el tiempo va a pasar esto de que o alguien quiere tomar mate o alguien que se puso en nuestro lugar y lo tenemos que solucionar. Así que, sí. Hay mucha, ¿cómo venimos ahí? ¿Juanse bien? Perfecto. Espectacular. Se cortó un momentito de esta pero la yo la... Tranqui. La otra, un lujo. La otra, la quedan cinco minutos la voy a aprovechar ahora que está. Che, esto está muy bien. ¿Viste? No, yo hago muy buenos mates uruguayos. Mis viejos son uruguayos, ¿sabías? Te juro. Sí, mi viejo son uruguayos, ¿no? ¿Viste? Que es un... Tarugo, está bueno. Che, eh... ¿Hay competencia? O sea, yo cada vez que... A mí me pasa que no sé si es porque ahora estoy viviendo en esta zona o porque siempre fue así que cada vez veo más gente haciendo lo que haces vos. ¿Hay... ¿Tenés mucha competencia o de siempre o es algo de ahora? ¿Cómo decís eso? Yo... Mirá, siempre pongo el mismo ejemplo. Pre-pandemia éramos... Por la tarde, te estoy hablando. Por la mañana variaba, pero... Pre-pandemia éramos dos profesores en esa plaza. Dos profesores a la tarde. Tres, como máximo, alguno que aparecía. En... Post-pandemia serán ocho grupos de entrenamiento. O sea, cambió muchísimo el post-pandemia. ¿Has visto de repente a alguien que entrenaba con vos, con otro profe o alguno de otro profe te ha caído a vos y esas cosas han pasado? Afortunadamente... Me ha pasado que algunos alumnos míos se pasaron con otro profesor, sí, o profesora. Pero por suerte fueron las más los que entrenaban en otro lado y se pasaron con nosotros. Así que... Y ahí tenés confianza con los otros profes, está todo bien. Con algunos hay muy buena relación, charlamos, nos ponemos de acuerdo. Es más, a veces compartimos un espacio o decidimos planificar una clase con un espacio que quizás que quizás está más alejado o vos has venido un día que nos toca hacer cuestas, que nos toca de otro lado que tenemos que ir a un plano inclinado y ahí, che, voy a usar esto. Bueno, dale, yo lo uso tal hora y nos ponemos de acuerdo y hay buena onda. Yo creo que es bastante importante para la convivencia en la plaza y en el espacio público como decías vos, generar acuerdos de espacios y yo uso tal hora, vos usas tal otra porque si no, es imposible. ¿Te tomás un tiempo para ver lo que empezó siendo en Trek y lo que es hoy que decís de repente, che, loco, pará, guau, éramos ocho muñecos en el 2019 y ahora somos, no sé, ¿Te tomás ese espacio para reflexionar de que lograste ser un emprendedor, digamos, que lograste emprender algo y, no sé, tuviste éxito? Yo creo que el éxito es muy... Relativo. Relativo, independientemente de la cantidad de alumnos que tengas, para vos el éxito puede ser otra cosa. Yo creo que para mí el éxito por ahí en emprender no es tan... Siempre digo lo mismo, la gente me pregunta ¿Tenés éxito? Y no sé, si me vas a preguntar de la parte económica y no sé si tuve tanto éxito ahora, yo creo que hice algo muy bueno que repercute en la vida y ayuda al ecosistema emprendedor. Vos, personalmente, ¿Te tomás ese momento de decir, che, loco, para... Éramos ocho y por ahí ahora yo estoy ayudando a que 250 personas adquieran hábitos nuevos o entrenen o mejoren su salud en algún aspecto? ¿Te tomás ese tiempo? Primero te respondo lo del éxito que me parece piola que lo trajiste. No creo que el éxito sea el número de personas sino los comentarios en algún posteo o que se acercan y te dicen no sé, vengo a Antrek y me cambió el día o no te explico lo que necesitaba a esta hora de entrenamiento. Yo creo que el éxito está ahí en haber logrado un espacio para que la gente venga y sepa que se va menos estresada o le cambió el día. Creo que está ahí la diferencia. El número de gente va a cambiar todo el tiempo. Quizás mañana volvamos a ser ocho pero creo que el éxito estuvo en lograr ese espacio que cuando arrancamos no tenía ese propósito y hoy que lo tiene no lo quiero dejar. Para mí va por ahí. Con respecto a si me tomo el tiempo a veces no tengo el tiempo de sentarme y decir che, ¿cómo va esto? Creo que todos los fines de año cuando se hace un saldo y retazo de lo que fue el año decís che, qué loco o una fiesta de fin de año o un after y ves toda la gente que decidió un viernes a la noche ir a tu after Hace mucho no metes un after 13 de abril aprovecho para promocionar Chivo tiramos un chivo Chivo Es que te voy a decir algo más o sea no con la idea de empezar a que nos tiramos flores pero realmente yo laburo con emprendedores el emprendedor en general el deporte para mí sacando que seas vos o sea otro otro entrenamiento que el pibe vaya a crossfit ni idea yo creo que el entrenamiento para el emprendedor es una parte importantísima en la persona en cualquier emprendedor porque si vos no tenés un momento de descargar no sé adrenalina o de salir a correr como que el emprendimiento termina comiendo crudo es muy difícil si descargar por algún lado es muy difícil cuando vos tenés que tomar todas las decisiones porque una cosa es bueno yo voy a laburar en relación de dependencia yo sé que acá estoy de 9 a 6 de la tarde y que hago lo que me tengan que decir pero cuando vos tenés que mover para que las cosas pasen e ir tomando decisiones como che hoy quiero hacer un podcast hoy quiero no sé entrevistar a tal persona que me tengo que ir son todas decisiones que vos tenés que ir armando vos tenés que ir armando tu día tu estructura tu todo si vos no tenés algo como para descargar para mí esto estoy hablando de opinión personal un método de descarga es muy difícil y probablemente termines colapsando y digas ah che yo extraño que me digan que tengo que hacer extraño esa relación de dependencia que me lleven como che hace esto hace lo otro sin desmenecerlo está buenísimo la relación de dependencia y laburé mucho tiempo en relación de dependencia pero digo creo que es importante tener un espacio deportivo sobre todo para desgastar el cuerpo para tener las pilas necesarias digamos como para activar tu emprendimiento por las tuyas vos encontrás esos espacios tipo siendo un profesor de educación física encontrás espacios como para vos irte de tu proyecto y relajar y volver a no sé hacer pie digamos yo juego al fútbol como deporte hobby los momentos donde juega el fútbol y tengo un partido me voy de todo vuelvo y soy un tipo nuevo de hecho bueno muy actual pero tuve una pubalgia hace cuatro meses tuve una pubalgia y el viernes pasado fue mi primer partido después de cuatro meses salí renovado casi te rompes de nuevo de la manija salí con las ideas muy aclaradas es mi terapia la actividad física es mi terapia siempre es mi forma de descargar toda la energía negativa o el estrés va ahí así que sí mi terapia es esa es jugar al fútbol jugar al pádel jugar al tenis el deporte en general lo uso como mi terapia esa descarga me cambia todo vos te formaste Kevin como profesor de educación física estudiaste en alguna facultad o sea si alguien quiere ser profesor de educación física que tiene que hacer digamos primero tener bastante vocación para lo que se viene ok creo que es una profesión como muchas otras como medicina psicología creo también que tiene mucho de de saber a lo que vas a ir que que es estar con gente todo el tiempo a lo que voy con esto es que no vas a estar atrás de una computadora en tu trabajo y es importante saber que lo que se te viene es estar con gente y escuchar problemas y intentar sociabilizar todo el tiempo que me parece un punto bastante bastante importante segundo yo estoy en el Romero Bress en el ISEF número uno es una facultad que está ahí cerquita del Senard la carrera que yo estudié es profesor superior de educación física ¿cuántos años? cinco años la gente medio que la subestima también que dicen voy a ser profesor de educación física estudié un año y son cinco yo cuando tomé la decisión de estudiar educación física hice mirada un poco de reojo la idea más que nada con mis amigos o mis amigas que todos estudiaban ingeniería derecho te veían como el pajero claro y me daba un poco de fiaca la verdad que sí porque también es muy fácil desprestigiar algo primero sin conocerlo y después vos podés ser ingeniero agroindustrial de lo que quieras y si te quedás mirando tele es lo mismo a lo que voy no te define quién sos lo que estudiaste nunca como tampoco te define de lo que trabajás pero creo como que en esta sociedad tan meritocrática y exitista define mucho lo que estudiás en apenas arrancás a los 18 años que aparte no sabés ni cómo te llamás bueno de hecho yo estudié dos semanas de recursos humanos bueno pero cagate de risa para mí tu profesión tiene muchos recursos humanos también y esa parte vos la hacés perfecto vos no sé si hablábamos con un amigo que también hace en Trek que le mandamos un saludo a Tai uff pero nosotros fue padre fue padre sí tercera vez nos cagamos de risa que decíamos loco vos decís que Kevin siempre decíamos tiene como una agenda le tengo que escribir a este o lo tiene en la cabeza porque a nosotros nos impresiona que faltás dos veces y mensajito de Kevin che no viniste la semana que viene con toda este y eso es un laburo bastante a recursos humanos que creo que puede ser sí lo tenés creo que te sale natural para mí no hay agenda no hay agenda saco el mito no hay agenda no hay agenda saco el mito no sé por qué sale de a nada me acuerdo de que alguien tenía que venir a este horario y le mando el mensaje va así no sé no se me pregunten por qué pero sale si les molesta bueno a unos les molesta a otros no ojo pero perfecto sentí que tuviste algún fracaso fracaso también es relativo así como el éxito pero bueno sentís que hubo algo que hayas dicho che qué difícil está es la pandemia hablá un poco de la pandemia primero que me acuerdo hasta el 20 hasta el 20 no 18 de marzo seguíamos dando clase habíamos arrancado hace una semana a lo largo de las 7 de la mañana primera vez que dábamos clase de la mañana y a la semana una pandemia así que fue un bajón te hago una pregunta un paréntesis y ahora seguís con todo de la pandemia vos dependés de entrec para comer para vivir para apagar tu o tenés aparte vivías con tus viejos no sé ubicás la pregunta digo si te agarraba la pandemia en el medio siendo un profesor que tiene que mantener una familia tenía un quilombo ¿entendés? mi pregunta es vos como estabas en la pandemia parado el 18 de marzo ahí vivía con mis viejos primero y trabajaba en el colegio ok yo todo 2019 trabajé en el colegio y en entrec al mismo tiempo terminaba uno y arrancaba otro y cuando arrancó la pandemia bueno vivía con mis viejos cortamos del 15 no del 20 de marzo a abril cortamos no hicimos nada y ahí un amigo me dijo che ¿por qué no arrancás con la clase de Zoom? me pareció un embole un embole venía haciendo videos de rutinas para mandarles por el grupo y la verdad que estábamos todos tan al pedo que dije dale vamos con la clase de Zoom y me acuerdo arrancamos siendo 6, 7 terminamos siendo algunos los sábados hacíamos talleres talleres de zona media talleres de cardio y se sumaba gente que no era de grupo eran gratuitos los publicábamos por Instagram y se sumaba gente de todos lados y terminamos siendo una buena banda de 20 personas hubo gente que no conocí en persona que es de Entre Ríos de Salta ¿hasta cuánto llegó? viste que a mí me importa mucho ese número hasta cuántos alumnos llegaste a tener o llegaron a descargar tus clases vía Zoom si te miento te digo nada pero no me acuerdo pero mucha gente habríamos sido 60 en la época de Zoom numerazo un buen número porque pará aclaramos también que Zoom no es lo que soy que ya se conocen muchas más herramientas estábamos todos aprendiéndolo a usar en la pandemia o sea vos tampoco recanchero subiste ah lo subo a Zoom yo me acuerdo hubiste una curva de aprendizaje vos también me compré una computadora un mes antes de casualidad si no no tenía computadora para dar las clases fue muy difícil entre pandemia y vuelta a la presencialidad primero por el miedo de la gente y segundo porque dábamos Zoom y presencial al mismo tiempo y eso era cerrar la pantalla y ver gente en persona era dificilísimo mismo para cómo diagramar la clase que por Zoom la teníamos ahí arriba para copiarla toda y de nada irte a la clase poner los materiales o no sé decía bueno ya pónganse la zapatilla y la tenés puesta boludo tipo cambia el chip pero bueno la pandemia bueno fue áspera pero mantuvimos alumnos estuvo bastante bien que bien que bien espectacular qué planes para 2023 o sea tienen sos de con planes de expansión digamos de tener esas ideas locas o estás bien en tu metro cuadrado digamos el metro cuadrado está quedando corto está quedando corto ahora boludo yo fui ayer no cuando fui fui el lunes a entrenar yo siempre soy un pibe que no le encanta a la gente sobre todo cuando hay que hacer actividad viste que no hay que estar cerquita entonces cuando fútbol está tranca me voy para fútbol ¿sabías que hago esa? y cuando está tranca el otro de repente somos en fútbol 30 personas digo che yo me voy a hacer funcional o sea te juro pero el otro día me impresionó el lunes el lunes y ya no hace tanto calor tampoco el lunes hicimos una linda banda éramos bastante en la entrada en calor pero después se dividió planes para el 2023 principalmente mejorar todo lo que hay en Recoleta completo es decir siendo tres profesores por hora y a veces cuatro cuando está Nico en fútbol también la idea es que podamos sumar más gente dentro de esa hora vos decías el otro día lo de 60 siendo 60 es un profesor cada 20 personas ah ok te decís si te sacuenta más o menos la cuenta es más o menos esa y yo creo que 60 en cuanto a materiales espacio y calidad y no perder la calidad de trabajo lo podemos llevar a cabo perfecto así que el objetivo es dentro de este año mejorar a fondo Recoleta poder sumar gente que se sume gente nueva y dentro de la hora de trabajo de última sumaremos profesores 2024 sería el objetivo empezar a retomar la idea de sumar otra plaza retomar Belgrano que por motivos personales de la profesora que daba no no siguió intentar sumarnos en otras plazas pero por ahora Recoleta y mejorar la calidad del trabajo siempre toda la gente que viene lo primero que se le pregunta es nombre apellido apodo para ver como le gusta que le digan si viene haciendo actividad física y si tiene alguna lesión hay veces que es Felipe Díaz Armas no y no y listo y arrancan hay veces que tengo escoliosis operación de rodilla muñeca bueno todo eso vos fuiste Juanse en esto mira ahí la tenés bueno si pasa eso primero se la saca un costado y bueno decime bien que tenés que no podés y en base a eso apenas termino le digo a los profes bueno tal cosa no puede tengamos en cuenta esto o miremos más cada situación puntual hay mucha gente que tiene un montón de lesiones de base y más con laburo de home office cervicales y escoliosis entra como piña el gran no sé lo quiero decir pero el gran gran sueño es en algún momento poder lograr que entre que esté en un espacio cerrado y en un espacio abierto te gustaría tener tu gimnasio digamos tu espacio no como que el gimnasio reemplace al espacio abierto creo que estaría bueno que convivan los dos primero por el clima como hablábamos antes tener un espacio que quede cerca o que la gente pueda usar en el día que llueva frío o lo que sea que pueda elegir bueno voy al aire libre o voy al gimnasio y el otro sueño que lo veo un poco más cercano es empezar a hacer actividades salidas recreativas con el con el grupo en general ¿cómo sería una por ejemplo? un viaje a algún lado Tandil Chapadmalal no sé justo por Puchito pero le mandamos un saludo a Puchito también no salidas recreativas con el grupo primero para unir al grupo y después con algún fin deportivo en sí mismo puede ser una carrera una salida recreativa en general no sé canotaje o lo que sea son como los dos objetivos uno más a largo plazo uno más a corto plazo pero sueños así que aparecen bueno Kevin mil mil gracias por venir Posta me encanta que hayas sido el primero Kevin fue la entrevista más vista del canal Instagram pero no Posta me encanta que hayas podido venir nada en Emprendal te admiramos mucho como emprendedor no solamente como profe de educación física porque creemos que sos un gran emprendedor digo acá estamos viendo tenés tu merchandising tu cuenta de Instagram un montón de alumnos en los que repercute tu trabajo digamos de manera directa y nada lo mejor para este 2023 y bueno seguir entrenando sí obvio seguir entrenando lo que necesite es acá también contar con nosotros para lo que haga falta ¿vale? papá muchas gracias bueno loco mil gracias esto fue Café Emprendal no podría pensarlo y saber que sos lo mejor que me pasó en el día ¿vale?